¡Aplausos! ¡Aplausos! En el fondo de la hoja, en el fondo de la hoja, alabando a la droga, como amigos en la mina, y llegándose con él, y se salve. En la alegría de la santa, y se salve a la piscina, pero piensas con la panza, y se salve a la piscina, en la alegría de la piscina, en la alegría de la piscina, y se salve a la piscina, pero piensas con la panza, y cuando se salve a la piscina, en la alegría de la piscina. Cada día es tan viejos, Tomás, acercándose la gente. Concerca la claridad, y la claridad, de esos días que iré. En el fondo de la olla, de la olla Van a nadando, van a nadando Como abriéndose el camino y dejándose con él Es el árbol En la cabeza, que se estilla la cabeza Que empieza por la panza Y que no llega la cabeza En el fondo de la olla En el fondo de la olla En la cabeza, que se estilla la cabeza Pero empieza por la panza Y que no llega la cabeza En el fondo de la olla ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!